oiga tranquilo vamos a salir tranquilo oye nosotros estamos aquí oye mi hermano oye mi hermano yo puedo recibir yo voy a recibir si te pongo la mano yo soy testigo si alguien te pone oye nosotros estamos grabando todo y vamos a grabar todo hasta el último momento mira cuál es la situación tuya mira cómo tú estás déjeme ayudar con este tema hermano venga oiga confía en nosotros venga confía en nosotros que nosotros no lo vamos a hacer entonces para qué tú no llamaste si tú no confías a eso mismo porque confío en ustedes ok pero mira pero escúchame vamos a colaborar entre todos llámame a la mujer a la mujer que me confirme para soltar al doctor a cuál a qué mujer